¿Alguna vez te habías preguntado qué pasó con Coco? Y si ni te acuerdas de quién es Coco, escucha esto y comencemos. Cristian Daniel Stambuc nació en Chile, tierra de Mon Laferte, personas que no se les entiende y sí, los que nos metieron un 7 a 0 en una Copa América. Fuera de ello, Coco fue parte de Gloop, los de esta canción. Su vida como productor siguió y ayudó a fundar agrupaciones como Kudai, Supernova y Estero 3. Años después formó una banda ficticia como el pase de Chile al Mundial. Tenía que hacer la broma, perdón. Bueno, con este grupo lanzó un álbum llamado Elefantes Volviendo a Casa. Querido amigo editor, inserta aquí una canción de los gorilas chilenos. Bueno, oye, suscríbete, ya es justo. Carita, sorriente y corazón. Y muchas gracias por el apoyo. Bueno, ya en 2009 lanzó su primer álbum como solista, bajo su nombre de artista Coco, siendo valiente. O sea, no me refiero a que sea valiente. Bueno, a lo mejor es valiente, pero no lo conozco. Valiente es el nombre de su álbum, de cual esta canción también se llama Valiente. Después de ahí pareciera que desapareció. Evidente tuvo años de giras, producciones y más, pero la verdad es que Coco poco a poco se fue olvidando. Gracias Coco por hacer que la secundaria de muchas personas se basara en tomarse fotos al espejo con corazoncitos y dedicar tu canción. Pero sí, gracias porque es una gran canción. Y gracias por los grandes grupos que ayudaste a fundar. En fin, Coco siguió con su carrera musical, reuniéndose con Gloop y han sacado sencillos dispersos a lo largo de los años. Además que reapareció en la producción de Amazon Prime llamada Doblemente Embarazada 2, el retorno del embarazo, más fuerte y con más cólicos. ¿Ya me deberían de pagar? En fin, si quieres que me ayuden a pagarme por alguna mención, suscríbete, síguenos, ándale. Vas a ver que está divertido. Déjanos en los comentarios de quién más te gustaría saber pues qué pasó con ellos porque hoy se me acabaron las ideas. En fin, amigazos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea que sea el momento en el que estés viendo. Y bueno, esto fue Live Music. Suscríbanse, síganos y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!